hey buenas a todos un saludo as black qué tal chicos cómo estáis pues nada os voy a traer aquí una noticia también bueno pues interesante o al menos espero que así sea para algunos de vosotros pues en torno a las nuevas actualizaciones que ha habido en playstation store de juegos de novedades de dlc incluso de descuentos y ofertas vale como todos sabéis o la mayoría algunos sabréis ayer salía el juego de witcher 3 wilhelm que bueno yo la verdad es que tenía compensado comprármelo y compartirlo con todos vosotros pero bueno la verdad es que no las cosas con sinceridad no puedo no me lo puedo permitir ahora mismo y no prefiero porque como sabéis yo no tengo ya partner me lo quitaron por denuncias de algunas personas en mi canal de 86 mil suscriptores y pues bueno no puedo hacer ahora mismo ese desembolso y prefiero guardármelo para pues por ejemplo cuando salga un black op 3 como va a salir en noviembre etcétera no el juego está bastante bien vale no va a ser una decepción como le ha pasado le ha ocurrido muchísima gente con respecto por ejemplo de order 1886 que ese juego aún estando también muy bien habiendo sido muy aclamado y muy esperado pues a la gente agua muchos que lo han jugado les ha parecido un juego extremadamente corto vale de hecho os vais a encontrar ahora aquí en la noticia que de order 1886 bueno ha sufrido un descuento descuento en el mismo en el juego y lo vais a tener incluso más barato vale entonces pues nada aquí en la descripción del vídeo os voy a dejar pues leer aquí todas las novedades estas son las novedades de este mes de playstation 4 farming simulator 15 cuyo precio es de casi 70 euros de witcher con la expansión son 90 euros el juego el juego solamente el juego 70 y luego tenéis un des que todo el contenido descargable para playstation 4 vale el lugar de de battlefield de battlefield hardline aunque hay muchísima gente que está comentando que bueno que el battlefield 4 está siendo jugado mucho más que el hardline es curioso curioso eso y bueno tenéis aquí también una actualización de la casa de los lobos de destiny little big planet 3 etcétera bueno mortal kombat x y aquí os los dejo todo para que le echéis un vistazo y también pues bueno lo que os comentaba de las nuevas ofertas de la semana en playstation store estas son las nuevas semanas serán nuevas ofertas en las cuales como os comentaba de order por ejemplo que costaba 60 euros ahora de repente sufre un descuento de casi bueno de casi no de 20 euros y comenta no sé por dónde también he leído que así va teniendo incluso un descuento adicional del 20% para los que tengáis playstation plus vale por eso pone aquí que costará 33 euros pues ya de 33 euros a 60 que costaba pues bueno ahí ya tenéis aquellos que estuvierais pensando en comprarse este juego de order pues ahí lo tenéis vale y bueno también hay una serie de todas estas ofertas como veis terminan el 27 de mayo vale así que mira también tenéis dragon ball xenoverse que costaba 70 euros y va a pasar a 50 20 euros de ahorro dragon ball xenoverse time travel edition de 94 74 vale todas las inversiones que hay aquí para ps4 y para ps3 también vale y bueno y todos también los descuentos aquí también vais a tener una larga lista de descuentos en para los juegos portátiles vale para psp vale asfal urban gt2 va a tener un 70 por ciento de descuento muchos muchos descuentos vais a tener aquí para juegos portátiles de acuerdo así que nada chicos ayer dejo la noticia espero que que bueno que algunos os sirva también comentaros que bueno como he dicho por twitter seguramente no lo sé seguramente suba o bien partidas mías también de call of duty a lo mejor haciendo una nueva serie que seguramente se llama que se llame man que ando en call of duty en con porque yo la verdad soy bastante nuevo pero también ayer como comenté como os comento ahora por twitter aquellos que tengáis partidas buenas de call of duty de hecho ayer ya un par de seguidores me pasaron un par de vídeos de black or 2 y otro de black ops del 1 y bueno y son vídeos que me han gustado y están bastante bien y seguramente pues a lo mejor haga un apartado en el que suba los vídeos de los de vosotros los suscriptores pues enseñando vuestras partidas vuestras buenas partidas eso sí intentar que tengan una bueno una resolución más o menos aceptable y si pudiera ser al menos 720 puntos para que luego todo el mundo lo pueda ver bien vale así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo aquellos que como digo os pueda interesar eso o tengáis algunas partiditas por ahí guardadas que quisierais mostrar a los demás pues me lo hacéis saber por twitter me enviáis un enlace o lo subís a un canal de youtube y yo las veo y si merecen la pena pues las subimos y las compartimos entre todos vale así que nada lo he dicho me repito nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y como siempre as black y y y y y y y y ¡Gracias!